Que lindas las vacaciones que vamos a pasar Como todos los años, que viaje familiar Iremos para las sierras, al campo o al mar Que lindas las vacaciones que vamos a pasar Aleja a mi papá Y así vamos cantando, de día Alegres por las luces de Argentina Y así vamos llegando, cantando Será muy divertido, todo será jugar Y en la naturaleza nos vamos a encontrar Y en la naturaleza vamos a disfrutar De toda su riqueza, tenemos que aprender Y saber cuidar Y es la naturaleza la que todos nos da La vida que tenemos en la ira respirar Porque estamos unidos como a papá y mamá No deben faltar Que lindas las vacaciones que vamos a pasar Como todos los años, que viaje familiar Iremos para las sierras, al campo o al mar Que lindo, aunque ya pasamos, aleja a mi papá Y así vamos cantando, de día Alegres por las luces de Argentina Y así vamos llegando, cantando Será muy divertido, todo será jugar Y en la naturaleza nos vamos a encontrar Y en la naturaleza vamos a disfrutar De toda su riqueza, tenemos que aprender Y saber cuidar Y es la naturaleza la que todos nos da La vida que tenemos en la ira respirar Porque estamos unidos como a papá y mamá No deben faltar Y también se van a la austeridad En el laberinto